¡Hola! ¿Tienes un minuto? Esta semana te hablo de los malditos propósitos de año nuevo. ¿Por qué los llamo malditos? Pues porque no se acaban cumpliendo casi nunca. Aún tienes pendientes los del año pasado, del anterior o del otro y estás ya añadiendo nuevos. Esto es absurdo. Es mejor ponerle a la cosa el foco y por eso estoy al lado de un cañón. Porque es una manera muy clara de dirigirte hacia una sola cosa. Y intenta gestionar los propósitos de uno en uno y sobre todo lo más importante, ponerles un plan de acción que sea viable. Que te lo puedas permitir, cuyos costes puedas asumir sin ningún problema y cuyos tiempos puedas asumir sin ningún problema. Pues bien, esta semana en el podcast y en el post hablo de todo esto y de algo más, lo desarrollo un poquito más para que puedas verlo y sobre todo para que puedas ponerle foco. Foco. Esta es la palabra clave cuando tienes un propósito entre manos. Bien, pues me despido hasta la semana que viene y deseándote el mejor año posible con tus dudas.